Bienvenidos aquí a su canal nuevamente, Hablemos de Noticias. Estamos con una situación la cual nos llena de orgullo y pues nos hace reflexionar sobre diferentes hechos importantes que se dan en números, en matemáticas y sobre todo invitamos al día de hoy a un experto para que nos cuente, nos hable de la noticia y nos brinde la capacidad de comprenderla ya que por lo que yo he conocido y me he informado de ella, revolucionó y se va a quedar en la historia este gran y estupendo matemático. Doctor Pochenlo, nos podrá hablar mucho de él, el invitado del día de hoy, Maestro Braulio, nos podrías decir quién es, qué hizo. Bueno, Bruno, muchas gracias por la invitación, pues en efecto el día de hoy, como bien lo mencionas, vamos a hablar un poquito o mucho sobre números y en efecto pues tenemos por ahí que la enseñanza de las matemáticas, específicamente en el álgebra, el doctor Pochenlo, bien lo dijiste, acaba de innovar, acaba de crear un nuevo método para la resolución de las ecuaciones cuadráticas, específicamente como ya te dije en área del álgebra. Y bueno, pues esto viene a ser algo importante para todos aquellos que nos dedicamos a la enseñanza de las mismas, porque pues si bien es cierto que ya hay varios métodos muy buenos, todos por cierto, algunos de ellos ya datan de hace más de 4000 años. Y es cierto, a lo mejor para un especialista en matemáticas, para un profesor de matemáticas o un matemático, pues este procedimiento de resolver ecuaciones cuadráticas es algo muy sencillo, pero para un alumno que apenas está empezando o que se está empapando de esta era del conocimiento, pues yo creo que siempre es importante darle las herramientas bastas, y algunas de ellas, pues por qué no decirlo, ¿no? Que le faciliten la comprensión de las mismas. El doctor Pochenlo hace esta adecuación, hace este análisis de cómo resolver ecuaciones cuadráticas y descubre un método, un método muy sencillo, un método muy comprensible, que yo creo que más de uno de los alumnos y que está por ahí en sus casas siguiéndonos, le va a agradecer. Entonces yo creo que esto es importante porque no lo podemos dejar pasar por alto. Es cierto que las matemáticas suelen ser una materia que no a muchos les gustan, que las consideran pues complejas, aburridas, cosa que a mi parecer pues no es cierto. Las matemáticas, yo siempre digo, pueden ser todo menos aburridas. Su naturaleza es abstracta, es cierto, pero el doctor Pochenlo con trabajos como este las hace digeribles, las hace, por qué no decirlo, sencillas, las hace comprensibles. Entonces pues no podemos dejar esto así como que echarlo en saco roto, no, por supuesto que no. Todos aquellos que nos dedicamos a la didáctica de las matemáticas tenemos que revisar al doctor Pochenlo y ver cómo esto va a impactar en la vida de los estudiantes y maestros en matemáticas. Ok, entonces estaríamos hablando que el doctor Pochenlo lo que hizo fue una situación matemática que ya estaba y que duró cuatro mil años, él la revolucionó y la volvió más simple. Sí, o sea, él se, este análisis lo hace específicamente sobre las ecuaciones cuadráticas. Como bien dices, ya había procedimientos, métodos para resolverlas, algunos de ellos sí, en efecto ya de algunos miles de años. Y él lo que hace es que simplifica esta parte, la resume y la hace más comprensible. Estamos, bueno, yo creo que al lanzarlo al público, al lanzarlo al mundo, él está abierto a críticas tanto buenas como malas. Habrá quien diga que no me gusta el método y es muy respetable, pero habrá quien diga pues se me hizo más comprensible y más sencillo, ¿no? Y por qué no decirlo. Al momento de aplicarlo, lo pude aplicar mejor. Bien sabemos que el estudiante que no se dedica a las matemáticas, pero que quiere ingresar a una carrera, tiene que hacer un examen. Que quiera o no trae matemáticas y en el examen lo tiene que hacer rápido y bien. Pochenlo, lo hace rápido y bien. Entonces es un buen método desde mi punto de vista. Pues muy bien audiencia, agradecemos aquí al maestro Braulio por podernos compartir este tipo de noticias importantes y que revolucionan el mundo de las matemáticas. Y recuerden que mucho del mundo de las matemáticas es todo lo que tenemos en la tecnología del siglo XXI. Agradecemos que nos hayas podido dislumbrar y ayudar a comprender esta gran noticia del doctor Pochenlo. Bruno, muchas gracias. Pues nada más decirle a tu amable audiencia que no olviden suscribirse al canal de colegas. Dejen comentarios, denle pulgar arriba, activen la campanita y de igual manera si me lo permites también invitarlos al canal de un servidor. Se llama Mates Palabanda, en la parte de abajo dejamos la descripción y dejamos la liga. Y bueno pues ahorita hablamos sobre este método de manera pues muy muy general. Si ustedes quieren saber la aplicación ya propiamente de manera algebraica, como ya lo dijimos en el canal, tenemos ese video ya. Gracias Bruno. Hasta luego y recuerden que esto lo hacemos para informarte. Gracias. 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 Gracias.